Yo estoy en potreros, canchas, estados, cultura, pueblo y euforia Mundial de fútbol es fiesta, que se graba en la memoria Y nos fue por el fútbol, que nos trae su alegría Estamos haciendo historia en América Latina Estamos haciendo historia en América Latina Cuando el mundo está al revés, mejor pegarle de zurda Con un bombazo que aturda y que defina en un gol De zurda, de zurda Es que va a pegarle de zurda, buenas noches Diego Buenas noches, feliz día del padre Víctor Hugo Igualmente Diego, lo ha pasado bien Lo he pasado fenomenal, ha venido Diego Fernando a verme Después de 7 meses que no lo veía Y está hecho un león Lo tenemos de asistente de dirección ahí Sí, lo tenemos ahí El que está marcando todo detrás de ti Después lo vamos a compartir Lo vamos a compartir, sí, porque quiero mostrarlo Quiero mostrarlo con la camiseta que lo lleve a la cancha Día del padre, en el cual el papá de Messi debe estar también muy contento Sí, yo creo que sí Se le dio a Lío Lo que no se le pudo dar en el Mundial pasado Yo soy un tipo agradecidísimo a Lío Por lo que hizo en el Mundial pasado Y hoy cuando hizo el gol digo Ahí está Lo que le faltó en el Mundial pasado Espero de que esto sea un augurio Para que siga metiéndola Fíjese, a lo mejor lo tenemos después Que también está en el corazón de Messi Esa deuda, entre comillas Yo era el hijo de Maradona Lo vamos a sobrellevar muy bien Porque se lo dedicó el gol Diego Dijo para Diego que siempre me banca Es muy lindo escuchar eso Es que yo puedo jurar por Lirito Fernando Por Benjamín Que alguien dijo que yo en off Hablaba mal de Lío Totalmente mentira Porque lo conozco como tipo Porque todavía tengo el llanto de Messi Después del 4 a 0 con Alemania Entonces no puedo hablar mal de él Aparte porque no me hizo nadie Porque es un gran chico Un gran chico O sea, las carreras paralelas de los dos El que haga mejor las cosas Y dirán Fue mejor este, fue mejor el otro O sea, dejémonos tranquilos Pero lo que quiero aclarar es que yo No hablo mal Ni cuando está abierto el micrófono Ni cuando está cerrado de Messi Porque no tengo ninguna necesidad Porque no soy envidioso Porque al contrario Al contrario Si miramos Y decimos que Di Stefano Él y yo Estamos en el podio Quiere decir que algo hicimos en el fútbol ¿No? Diego Le consta evidentemente a Lío Messi Cómo son las cosas Porque de las primeras cosas que dijo Fue dedicarle el gol Ese gol Hablemos del gol Como si fuera el centro Desde el cual vamos Hacia lo que ocurrió antes Y lo que vino después En el partido ¿Qué fue ese gol para usted? Yo creo que fue El desahogo El desahogo de todo un equipo Un equipo que Que vi Que estaba trabado Que estaba ahogado Que no Que no podía Ilvanar juego Que Me sorprendió mucho La entrada de Campañaro O el cambio de Zabaleta Con Campañaro Me parece Me parece que No Se dio cuenta Se dio cuenta a tiempo Porque después Metió Metió la marcha atrás Y metió a Gago A lo mejor lo quería De a poquito A Gago Pero Víctor Hugo Yo creo que Gago Gago Dándoles más fútbol Yo creo que Lo va a recuperar antes O sea Es un punto de vista Que tengo yo Quizás Sabela Piense Piense distinto Pero Me parece que No era No era ese El cambio El cambio Posicional Para que la selección Argentina Hoy funcionara Mucho más rápido Mucho más Elástica Mucho más Mucho más Veloz Para la salida Más parecido A lo que se vio En el segundo tiempo Más parecido A lo que se vio En el segundo tiempo Porque Me parece que A Gago Le da otra dinámica Quiere mucha puntería Para el pase Exacto Se la da Se la da Al compañero Cosa que no abunda Hoy En el fútbol Y no abunda Porque el anticipo Que hay en el fútbol Hoy día es fabuloso Cosa que no siempre Se menciona Diego Entonces hay que tener No solo puntería Sino El timing El timing El timing Justo Si si Yo Yo Cuando tuve que decidir Que Gago No fuera al mundial pasado Lo hice porque No jugaba en Real Madrid Y no tenía No tenía Esa velocidad Mental Y física Entonces lo tuve Que dejar afuera Pero Gago Es un jugador Un jugador Fantástico Que Que te da Te da La salida segura Y el pase El pase al compañero ¿Usted vio lo que fue sucediendo Con Messi Antes del gol Diego? Si Si Yo Yo lo veo mucho Alío Lo veo Lo veo Lo veo Porque El armaba las jugadas Y estaba en tren De pasarla Vio Porque Y debieron haber pensado Le quería hacer Comer a los serbios De que la iba a tocar siempre De que la iba a tocar siempre Tal es así que el serbio Cuando En el gol Se da vuelta Cree que la va a pasar Y no la pasa La vuelve a tocar de nuevo Y le pega Le pega Se quita Al lado Al lado del palo Creo que rosa En un En un serbio también Pero Fungualaz Es muy interesante Lo que Fue haciendo A lo mejor salió Esas cosas uno nunca lo sabe No, no, pero Pero él dio dos pelotas a la derecha Dos a la izquierda Y de pronto dijo Esta la termino yo No, no Yo creo que es Muy inteligente O sea Llegar a posición de gol Como llega Alío Y definir Él sabe Él sabe Lo que tiene Periféricamente Para Para Definir él O dar O dar los pases que dio Primero Abrió Abrió por derecha Después abrió por izquierda Y dijo Esta es la meta Antes de hablar De lo demás del partido ¿Me permite Escuchar a Messi Verlo A Lionel? ¿Cómo no? A ver No, no vi No vi nada Hizo 41 goles En 44 partidos ¿Cómo va a estar mal Messi? Agradecerle a Diego Como siempre Siempre tiene palabras De elogio Y buena para mí Así que Aprovecho Y mandarle un saludo De acá para él también Lionel Messi En palabras para Maradona Vino de zurda la cosa De zurda Claro No podía ser De otra manera De otra manera Y dónde la pudo Ahora la vida es la vida Diego ¿Por qué ese tiro en Sudáfrica Pegaba en el palo Y salía? Es lo que Es lo que Es lo que le faltó Solamente a Messi Yo lo digo Lo digo siempre Lío En el Mundial De Sudáfrica Tuvo 10 10 oportunidades De gol Y los arqueros Después fueron vendidos Todos los que A todos lados A los mejores equipos Por haberle atajado Todas las pelotas De gol a Messi Bien Y el resto del equipo Diego El andar Sobre todo el segundo tiempo Porque parece que el primero Fue material de descarte Por otra parte Habrá que admitir Que fue de lo peor Que se vio en el Mundial Hasta ahora Es decir como espectáculo Me parece No tenía adrenalina Aquello No tenía No tenía No tenía No tenía la chispa Que Que hubiésemos querido Que hubiésemos Que hubiésemos Querido Que arranque Argentina ¿Cómo juega el gol En eso Diego? El gol inicial Y el gol juega Juega Mucho Porque Rompe todo lo que Lo que uno prepara Rompe todo lo que uno Dice en la charla Prácticamente Desde el vestuario Salís Perdiendo 1 a 0 Y vos hiciste la charla Empatando O sea Saliendo 0 a 0 Entonces Me parece ¿El equipo que convierte el gol A la Argentina También le cambia un poco la cabeza? Le cambia la cabeza Le cambia la cabeza Porque lo libera Lo libera Lo pone bien Si le hicimos un gol En un minuto y medio En cualquier momento Le hacemos otro Y a los contrarios Al contrario Los tensiona Los tensiona muchísimo De todo lo que tenían Previsto Tienen que salir Tienen que salir A hacer Otro juego Para llegar Para llegar A la igualdad El segundo tiempo El segundo tiempo El segundo tiempo es lo que cuenta Y me parece que es lo que hay que tomar Para evaluar al equipo Creo que sí Creo que Argentina Tiene Tiene un Un recorrido Un recorrido Muy grande De talentos Y creo que Argentina También hoy Le pesó Un poco El hecho El hecho De jugar De jugar El primer partido De querer De quererle ganar Rápido A A A A A Serbia Pero Con el gol Se le facilitaron Las cosas Y dijo Bueno Ahora vamos a ver ¿Qué pasa? Pero Me parece Me parece que El volumen De juego Debe ser Debe ser otro Y debe Deben soltar Más las piernas Hoy Me preocupé mucho Cuando Vi que Fideo Y María No corrió Una pelota Dije Estamos Ahogados Estamos 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 con las piernas De yeso No para justificar Pero usted vio la humedad Que hay en esta ciudad ¿No? Si No es justificativo Seguramente Pero 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 me parece Me parece que también Este Jugar el primer partido Eh ¿Qué le voy a decir A los bosnios Cuando se los encuentran Porque están en el mismo hotel Están en el mismo hotel Y me pedían Fotos ayer Y Las subían a Twitter Y le dije Digo No No te voy a No te voy a hacer suerte Porque yo Argentina Ustedes juegan con Argentina Y suerte No se lo voy a decir Jamás en mi vida Al que juegue contra mi país Ahora siempre son bravos Cuando se pusieron 2 a 1 No me gustó nada el asunto Ellos Los serbios Los croatas Son A mi tampoco me gustó Que se hayan puesto 2 a 1 Era cómodo No No era cómodo No era lindo No era O sea Yo hubiese preferido Que terminase 2 a 0 Primero por chiquito Que Que lo adoro Y que Que pelota sacó Sacó Abajo El cabezazo El cabezazo Es chiquito Para mi el mejor De todos los que hay Pero Me parece Me parece que Cuando Cuando Serbia Hace el gol Bosnia 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 Hace el gol Ahí es donde Donde Argentina Empieza Empieza a funcionar De nuevo Y empieza A querer A querer Jugar A querer jugar Con las piernas Empastadas Todavía Del primer partido Porque Me parece Que El arranque Delío No es El arranque Limpio Claro Y puro Delío En 2 o 3 En 2 o 3 Contragolpes Que tuvimos Lo de Di María Te lleva A decir Cuando cruza Toda la cancha Por De izquierda A derecha Y después Termina Termina Cansado Hemos cometido Una pequeña injusticia Yo Diego Y es que No hemos hablado Del toque de Higuaín En la devolución Para Messi Ah Eso Eso Bueno Creo que no tiene precio Ese toque Que le hace a Messi Permitiéndole mantenerse En carrera Sin tener que frenar Es que Es que el Pipa Tiene Tiene esas cosas El Pipa El Pipa No Es un goleador Que 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 no es Que no es Que mira solamente El arco El puede El puede jugar De espalda Al arco Y devolver Una pelota Como la que Que le dio Y alío Que prácticamente Tuvo Tuvo que Tuvo que Seguir la carrera Y Y Y Y hacerle comer A los bonos No hubo que empezar La jugada de nuevo ¿Verdad? Es verdad Messi Lleguía en la carrera Como si él mismo La hubiera llevado Claro Exacto Fue una continuación De lo que Elío Quería Que Que la pelota Vaya para adelante Estaba buscando Nuestro Asistente de dirección Lo han sacado Por un momentito Bueno Diego Vamos a hacer una pausa ¿Le parece? Como no Con un saludo Y una infinita gratitud A los amigos de Telesur Por el halago De estar en todo el mundo Por poderlo compartir Con Diego Imagínese lo que es Comentar Escuchar a Diego Porque Se va a hablar Mucho de este partido De la Argentina Declaraciones Etcétera Pero escucharlo A Maradona Hablando del partido Es otro precio Y lo estamos disfrutando En Telesur Y en todo el mundo Y yo le agradezco También a Víctor Hugo Por dejarme estar Al lado Al lado suyo Y es un placer De verdad Hablar de fútbol Antes Antes de irse a dormir De verdad Y también Mandarle a todos Los padres argentinos Un gran saludo Un beso enorme Y ojalá Que hayan pasado Un día espectacular Si Como yo no tengo el mío Le mando un abrazo Al suyo Que lo quiero mucho también Muchísimas gracias Más que a usted yo creo Y lo está mirando Vamos a hacer una pausa Y enseguida volvemos De zurda Como Diego O como Messi hoy Ya estamos con ustedes A la izquierda No lo corruiré, con cañón, botella, prenda Cuella, el perro, el mar y el perro, la acera Se elevamos la copa con la patria Cuando el mundo está al revés Mejor pegarle de zurda Con un ropa y peñón De zurda, de zurda, no te gane, de zurda, de zurda Y a celebrar esta fiesta Y a celebrar esta fiesta Hasta que salga el campeón La canta todo Copacabana, Ipanema Estamos haciendo cantar mucho esta canción Diego, antes de volver a la Argentina con un amigo Que nos va a dar mucho gusto presentar Enseguida lo vamos a hacer Dígame que se quedó con bronca Con lo adecuado Con lo adecuado Y claro, uno le tira lo de uno Nosotros estuvimos con Correa hace muy poco Y hablábamos de Ecuador Y me parece que Suiza se lleva más de lo que produjo Pero si un instante antes estuvo por ganar Ecuador Claro, sale el tiro de Ecuador Rebota la pelota Viene la casa de Cerroderí Y estira al centro Y entra Me quería matar A veces el fútbol es esa bola que va picando Y vio en la palangana de la ruleta Exacto Para cualquier lado Para cualquier lado Y cayó Porque no era justo No era justo Estaba bien el empate Estaba bien Estaba bien el empate Y le venía muy bien a Ecuador Porque le daba solidez Y le daba un empujón lindo En un día que tuvo que compartir Gracias a Dios con su hijo y demás Tuvo tiempo de verlo también a Francia Sí, sí, tuve tiempo Estaban frescos los franceses Sí, están liberados Están liberados A pesar de que Me parece que La ausencia de Ribery La van a sentir un poco más adelante Ahora están un poco de fiesta Porque me parece que No le ha tocado un equipo duro Es verdad Fue el más flojo equipo del mundial Ha sido un poco de pena verlo Con tan poca propuesta Pero igual lo vi joven a Francia, Diego Yo lo vi rápido Lo vi rápido Yo creo que De todos los partidos que vi Es el que más frescura tuvo A la hora de mirar el arco de frente Bueno, presentamos al amigo Cómo no Vamos a atrasar un perfil Del señor que con Diego Armando Maradona A través de Telesur En 110 países Va a comentar lo que ha ocurrido Y lo que viene En el Campeonato del Mundo Y ya cuando empezó a caminar Empezó a correr con una pelota Fateando la pelota La verdad que siempre Era muy chico Y los fines de semana Íbamos o a Palermo O a alguna plaza Por ahí por floresta Y vi un chiquito jugando en una plaza Y estaba formando los equipos Y le preguntó si no quería venir A integrar unos equipos de Babi Fútbol Que él recién había agarrado Así es como Llevé a Sorín a Parque Y después lo llevé a Argentino Junior Yo lo veía más de atrás No, pero yo quiero hacer goles Me decía Y bueno Lo puse de trero En vez de a poner Y la rompió Estoy viviendo un sueño Con los pies en la tierra Pero un sueño al fin Y ahora hay que aprovecharlo De no dormirse Y trabajar más que nunca ¡Golir! 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 Todo es inolvidable Para Juan Pablo Resparín El jugador de Argentino Junior ¡Vamos a otro... a otra parte ya toquen, ¿eh? ¡Jolín! ¡Jolín! Juan Pablo Sorín, Juan Pablito, un amigo. Bienvenido, Juan Pablo, ¿eh? Bueno, gracias por la invitación. Gracias, Diego. Siempre un placer encontrarnos en cualquier lado del mundo. Estar también con Víctor Hugo y, bueno, reencontrarme de alguna manera con Argentina a través de ustedes. Mandarle un abrazo grande a todos los papás, ¿eh? Aunque se está terminando el día y, por suerte, con una victoria de Argentina. Después la desenradaremos un poquito, ¿no? Como fue, pero es importantísimo, Diego lo sabe. Mejor que nadie ganar. En el primer partido y tener momentos de los cuales agarrarte para saber que podés, ¿no? Sí, lo hablábamos recién con Víctor Hugo que lo vimos un poquito falto de piernas, falto de... También el gol tempranero te hace como relajar un poco las piernas y pensar de que en cualquier momento le metés otro apenas llegás. Pero me parece que Argentina tiene un potencial muy grande todavía por demostrar y creo que lo de hoy empezar ganando es fantástico. Es fantástico porque te da la solidez y la confianza que necesitan los muchachos. Sí, sí. Nos imaginábamos el vestuario, ¿no? Ese alivio, el sacate, el peso de encima. Es verdad que el gol te condena un poco porque parece que va a salir todo fácil, que va a ser una noche perfecta. Pero a Argentina después, tanto en lo colectivo como en lo individual, en el primer tiempo le costó y mucho, ¿no? Cada vez que arrancaba Messi lo paraban. No le hicieron personal, pero lo marcaron bien. Y tal vez nos faltó un poco más de Maxi y de Di María, que habitualmente hacen grandes partidos. Estas veces estuvieron un poco ausentes. Tienen garantía para rato, ¿no? Por lo que los quieren los hinchas, por lo que han demostrado con la camiseta. En el segundo, con la entrada de Gago e Higuaín, es como que todo se acomodó. Como que Argentina volvió a ser aquella y lío arrancando de atrás. Como que tuvo esa soltura. El primer pase de Gago y la soltura de Messi como para otra vez Argentina. Mostra, no. Estamos acá. Somos nosotros y nos vamos a imponer. Y bueno, parecía que estaba todo simple hasta el final. Cuando vino el gol, vino ese un poco un regar aire. Claro, porque el esquema del principio, Diego, Juampi, era con dos. De los cuales uno de los dos era Messi. Claro. Al entrar Higuaín, Messi encuentra más argumentos para irse un poco más atrás. Y lo que usted decía anoche, andar más con la pelota del que sabe más, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Y cuando se libera el lío, es cosa seria. Pero lo que decía Juampi también, el hecho de darle salida rápida al equipo. En el primer tiempo nosotros, para llegar a mitad de la cancha y pasar la mitad de la cancha, nos costaba muchísimo. Quizás teníamos demasiado la pelota. Al entrar Gago ya era mucho más elástica la cosa. Ya se encontraba más lío, encontró más espacio. Ya teníamos un referente de área como el Pipa, que hablábamos recién de la devolución al lío. Pero el hecho de tener los bosnios al Pipa adelante, ya los complicaba. Ya los complicaba ya para mirar para adelante. No me voy a ir porque si me voy en dos trancos, me llega el arco y me rompe el arco. Sí, fue partido, creo que del contagio. En el primer tiempo, tal vez los errores, las imprecisiones contagiaron, ¿no? Y pasa mucho eso en el fútbol, más en un debut. Y en el segundo tiempo, cuando las cosas arrancaban y empezaron a salir bien, todos parecían como que estaban aceitados. Parecía que todo fluía. Los movimientos del Pipa, me gustó lo que dijiste, Diego, porque los movimientos forzaban a los bonos. O sea, para no, no podemos salir. Y también creo que el Kun se sintió un poco más libre porque tenía donde coordinar el movimiento. Cuando antes bajaba mucho el lío y él no llegaba a comunicarse, no tenían conexión. No tenían conexión. Es verdad, es verdad. Cuando uno iba, el otro volvía y no tenían... Se liberó también el Kun cuando entró el Pipa. Me parece que todo el equipo hizo un lavado de cabeza con los cambios. Con los cambios se liberaron las tensiones, empezaron a jugar, empezaron a tener precisión, empezaron a meter pelotitas que hacían daño, cosa que en el primer tiempo no la vio, no la vio. O sea, Bosnia se atrevió a salirle jugando o a marcar al lío, como dijiste vos, y a quitarle un par de pelotas y a decirle, no, mirá que estamos nosotros también acá, nosotros también jugamos. Pero me parece que Sabela se dio cuenta a tiempo y metió a Gago, que lo hablábamos con Víctor Hugo, es una garantía de pase al compañero, cosa que hoy no abunda. Hoy recuperan los blancos y se dan a los rojos. Y se termina dando un partido de mediocentro, de volantes, de primer pase, interesante, porque Pjanic jugó muy bien, ¿no? Sí, Pjanic juega. Y juega siempre bien. Y el otro es el que hace el trabajo sucio, que es Vesic, ¿no? Sí. Él estaba el número 7. Ahora, creo que también fue el partido de la recuperación, porque una cosa es tener la confianza del técnico, y otra cosa es debutar en un mundial y tener la presencia que tuvo Romero hoy. Otra vez tenerlo al Kun de entrada, cuando había jugado unos minutos con Eslovenia. Otra vez jugó el Pipita cuando venía sin jugar en los amistosos. Y también lo recuperás a Gago, queriéndonos a su nivel, al verdadero nivel que lo hizo ir a Europa y estar en los mejores equipos, ¿no? Quiero preguntarles después un dato, un detalle, que visualmente en este relator ha jugado muchas veces. Me gusta el corpachón del Pipa metido entre esos zagueros grandotes. Me gusta que haya esa referencia física del que se los va a bancar, el que tiene espaldas para bancárselo. Porque a mí me da la sensación que a los zagueros a veces le da un poco de facilidad ver que el rival... Llegarse por delante al Kun o al Lío. O a Messi mismo, si tiene que jugar de espaldas. A mí me gusta eso de tener un tipo... Sí, aparte tenés un delantero que es goleador. No, claro. Un referente. Un referente que aparte sabe jugar con la pelota porque técnicamente no es... Un tipo que devuelve esa pelota que le devolvió a Messi. Claro, claro. Estamos hechos. Que ha hecho cuatro goles con Diego, ¿no? Tenemos que hacer cuatro, no? Sí, sí. Y después Juanpi nos va a contar seguramente cómo esperar a la Argentina en Belo Horizonte. Sí, le vamos a dar por la cabeza que nos cuente. Cabe decir, Diego, que la Argentina no necesita de ningún apoyo para ser local. Lo que era hoy la cancha. No, no, no. Era una locura. Una locura. Es una cosa increíble. Fue histórico lo de hoy. La hinchada argentina en el Maracaná en un debut de Copa del Mundo. No solo porque somos locales otra vez o de la mano de Lío. Pero hubo guerras de hinchadas porque los brasileños también reaccionaron. Entonces se dio un clima espectacular. Claro, y ellos volvían a jugar un Mundial en el Maracaná después del gol de Gizia. Sí. Es verdad. De Gizia para acá. Por eso fue bueno el testimonio, el tributo de Messi con precioso gol para darle continuidad a aquello fantástico de 1950. Viendo las tribunas, un brasileño que conoce un poco las internas posiblemente y las vive y aquí también dice, ¿verdad que no se podía viajar? Y estaba el estadio con todos los colores celeste y blanco en cada uno de los lugares de la tribuna y daba muchísimo gusto. El himno, por ejemplo, es emocionante cuando la gente... Sí, en el 2006, cuando Diego nos visitaba antes de los partidos en el equipo de José, creo que arrancó la historia esta del... Y claro, porque la primera parte es instrumental, que no podés cantar. Sí, lo sentís todo, pero cuando la gente empezó en el 2006, se armó como un ritual espectacular. Es el momento de pensar en todo lo tuyo y pensar en todo lo que está en Argentina. Lo estamos disfrutando, el amigo, ¿no, Diego? Bueno, los invitamos para inmediatamente después de la pausa. ¡Diego, esto va para vos! ¡Diego! ¡Diego, esto va para vos! ¡Gracias! Mejor pegarle de zurda con un bombazo que aturda y que le defina en un gol. De zurda, de zurda, vamos a pegarle de zurda y a celebrar esta fiesta hasta que salga el campeón. ¡Gracias! Y a celebrar esta fiesta hasta que salga el campeón. ¡Gracias! 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 Lo que quieren tomar de nosotros es la personalidad, el acá estoy, el que traba con la cabeza! Y eso a ellos les gusta mucho, ¿no? ¡Sí! hay una acá estoy del fútbol argentino, por favor me voy a entregar esta pregunta para ir con Quique Wolf o Palacio con un saludo a los colegas bueno, me parece que hay algo en la selección argentina, yo observaba eso hoy, hay una manera de estar en la cancha, una manera de vivir el partido, una autoridad que ya es propio de los seleccionados argentinos yo lo yo lo viví con mi selección yo creo que mi selección juega mejor pero eso lo digo yo para mi mismo Dios quiera que que la supere y que levantemos la copa pero me parece que Argentina tiene mucho mucho volumen como para como para mejorar lo que hizo lo que hizo hoy a mi me gustan las cosas que van de menor a mayor Diego tampoco me hubiera gustado me hubiera sentido así tan tranquilo con una cosa deslumbrante si cuando hablamos del 5-6 a 0 ayer yo le tenía un miedo al triunfalismo al hecho de que ya estamos ya estamos los bosnios que se vuelvan a la bosnia que no 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 está bien está bien así y está bien así también sabés por qué Juan Pío y vos lo habrás vivido porque seguramente mañana van a van a repasar el partido o estarán repasando el partido el Kun con Lío o con el Pipa o con y van a van a ir encontrando lo mejor lo mejor para no caer en errores que hoy quizás por ser el primer partido se cometieron y se cometieron se cometieron en en muchos momentos del partido o sea qué quiero decir con esto que son muchos minutos los que perdió Argentina hoy para demostrar que Argentina tiene mucho más de lo que lo que lo que lo que vimos hoy sí sí fue por momentos inconstantes argentinos nos mostró esa personalidad durante todo el tiempo por no decir aburrida sí el primer tiempo creo que pasó a ser por momentos monótonos no encontraba no encontraba salidas los laterales también no podían pasar al ataque y si pasaban no tenían sorpresa pero después corrigió y eso también te hace ver que el técnico ve bien al equipo que tal vez decidió por un esquema para sentirse seguro él también a los jugadores y que dijo bueno la verdad que no funcionó vamos a ver con el 4-3-1-2 y con 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 dijo dijo aparte el sistema al general lo termina termina metiendo atrás a Argentina en vez de de salir para adelante ¿no? Bonia crece porque Argentina no tiene idea no crea no se puede juntar y a partir de ahí imagino que lo 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 habrá visto y lo resolvió muy bien esa vela lo hizo lo hizo muy rápido sí lo hizo muy rápido lo estoy estoy de acuerdo que vio vio rápido los cambios y y Argentina de ahí y ahí mejoró porque yo en un momento digo y si esto tiran un centro y seco que que tiene menos sensibilidad que no sé que un cardo una cosa una cosa impresionante yo le decía a Víctor yo pegué a tres dedos a tirarse a la segunda bandeja pero te agarra ese temor de decir de decir en una en una jugada aislada o en un rebote o en un centro que que por ahí y te avisaron la que saca la que saca abajo de dulce por eso ya teníamos ya veníamos ya veníamos de una de una experiencia pero con el 2 a 1 vos decís escucha si te dieron un centro y te entra seco y te vacuna te pongo a hacer para remontarlo y ahí es importante la entrada de Biglia también es como que está bien no había otra solución nos tocó sufrir un poquito y y y otra vez le metió aire sí le metió le metió aire para que salió de argentino pero bueno sí por eso lo nombramos sí qué buen momento escucharlos que disfrute usted trabaja en los medios aquí Juan Pino sí sí estoy trabajando imagino que los puedo nombrar en Brasil y bueno aparte estoy diciendo lo voy a nombrar justamente por por Quique y bueno colaboro también con Argentina ya y estoy escribiendo por algunos diarios en Argentina y en España así que estoy de lleno volcado a esto hace tres años y con la misma solvencia Juan P con la que con la que demostraba la cancha además no se sabía de qué jugaba no se sabía de qué jugaba si estaba si estaba de defensor estaba bien si estaba en el medio campo estaba bien y si y se iba de nueve ganaba de cabeza andaba bien era una cosa era una cosa que para yo supongo yo no 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 tuve a Juan P como 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 tengo y yo me lo digo de qué lo pongo de qué lo pongo Juan P muchas gracias por esta visita ha sido un verdadero gusto y nos veremos seguramente ahora con la Argentina nos estamos viendo en Belo Horizonte muchas gracias un placer para mí no tuve la suerte de levantarla como digo si la juvenil pero no la la mayor la imagen que teníamos pero siempre Juan Pablo Sorín un hombre tan respetado en el fútbol y ahora seguramente también en el periodismo nos acompañó en este tramo gracias Juan P y volvemos enseguida digo invitan los amigos para después de la pausa después de la pausa tenemos un montón de cosas para decir usted no sabe lo que tiene si ya me lo dije enseguida estamos con ustedes y todo el pueblo cantó Maradón Maradón nació la mano de Dios Maradón Maradón el pueblo sería una estrella llena de y todo el pueblo cantó Maradón Maradón nació la mano Maradón 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 volveremos 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 todos a ver volveremos a ser campeones como en el 86 Maradón la verdad a mí somos los canes acá atrás y para vos la verdad a mí somos los canes muy bien que dure esa alegría ¿no Diego? que dure que dure hasta el último partido bueno Mariana un gran partido Alemania Portugal y el tercero en discordia para ver quién es el mejor de este mundial exacto Neymar hizo dos goles Lío jugó un partido bueno y sabemos que tiene que tiene nafta como para como para mucho más pero le gusta Ronaldo y dicen que no está bien de la rodilla así que meterá un gol de zurda también como Neymar y como Messi puede ser el asunto viene de zurda y si en la en la en la clasificación metió un gol de zurda venimos con varios goles de zurda después vamos a hacer un compendio de goles de zurda este va a ser el mundial con más de zurda que haya habido ¿qué espera de Alemania Diego? espero de Alemania una Alemania aguerrida bien parada pero creo que va lo va a sufrir a a Portugal me parece que después de Portugal puede ser que empiece a a a recuperar a recuperar jugadores pero me parece que con Portugal va a sufrir por el hecho de que cuando pasan el charco los alemanes bajan un poco el rendimiento después se vuelven a recuperar o sea es como un poco un poco lo que les pasa siempre van 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 mal pisados vienen vienen de un empate o vienen de una derrota pero cuando ves la final lo ves a los tanques van siempre de menor a mayor eso a mi me gusta muchas veces de los equipos ustedes Diego en el 86 fueron no de menor bien bien de menor bien no de menor mal exacto pero siempre cada partido se jugó mejor si si nosotros nos fuimos superando cada partido o sea desde Corea hasta Alemania me parece que nosotros fuimos de un 6 a un 10 completo o sea de todos los partidos los jugamos todos los partidos que 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 nos tocaron Bulgaria bueno todos los todos los todos los que parecían que que nos iban a complicar los definíamos los definíamos por eso digo que nosotros empezamos en 6 y medio 7 y terminamos con el gol de Burrú coronando futbolísticamente después pudieron bien con todos el único que les dio un trabajo especial fue Uruguay Uruguay con esa tormenta que se levantó Víctor Hugo por el amor de Dios que no se veía la pelota digo todavía pero nosotros Víctor Hugo ese partido ese partido es 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 para recordar porque nosotros no podíamos meter el segundo gol y se nos venían y el flaco Francesco y cada vez se tiraba más atrás y entró Rubén Paz entró Rubén Paz y nos tiraba esos misiles que tengo que reconocerle que le anularon un gol injustamente injustamente tengo que admitírselo se lo dije porque el árbitro era italiano Añolín Añolín cosa y facto le digo me hayan anulado un gol válido Diego cuántas veces se ha visto con la copa del 86 se sueña todavía vienen esos recuerdos me gustaría ver esa fotografía por un momento como un hecho inspirador cuántas veces se ha visto esta foto la tengo en casa la tengo en el gimnasio de casa y cada vez que la veo me emociono mucho me emociono mucho porque ¿la podemos dejar un momentito? porque no hay hay jugadores que no la pudieron ni ni ver de 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 muchos metros y yo la tuve en mis manos claro en sus manos y en andas ¿no? que el otro día hablábamos ¿quién será el tipo que me lleva a mí en andas? digo seguro digo ¿cómo? ¿a dónde estará? qué cosa ¿no? se pierden en la noche callada se pierden acá lo tenés a ver si entró ¿viste? que sabía también como para no llevarlo en andas quiero decirle a los amigos porque si no pasan de la foto al rostro del señor con facilidad que este abrazo se lo está dando a Diego el hombre que lo llevaba sobre sus hombros cuando Diego exhibía la copa amigo mucho gusto mucho gusto señor placer por qué se cómodo bueno voy a tratar ¿algo sospechaba usted? algo sospechaba y por eso le dije le dije algo sé Héctor Hugo ah bueno digo porque alguien los tiene que traer digo alguna alguien digo pero te juro por mi vieja que está en el cielo y por por Benjamín y por Diego Fernando que lo hablábamos en Dubai estábamos entrenando y digo pero ¿sabés que no le hicieron nunca un reportaje a este tipo? y me llevó y me llevó en anda por todo por todo la azteca y digo y mirá que yo en ese tiempo un día que está en Buenos Aires yo tengo al que lo llevaba en anda cuando Boca Boca en el 81 Pitingo Paredi que es intendente en Mar Chiquita sí el intendente está en Boca en la comisión de básquetbol un amigo que he reporteado en más de una ocasión y tiene la fotografía llevándolo en anda como seguramente usted tiene la foto yo tengo todos los recortes de México porque yo llegué el último día entré a la cancha pasó todo lo que nos pasó que se pegó una frenada en el medio del área se dio vuelta y me miró lo habían alzado a Pasculli al lado y me dijo levantame que esperaba y bueno lo levanté empecé a correr ¿cómo se llama usted? Roberto Cejas ¿Roberto? Cejas ¿de dónde es? de Santa Fe ¿de qué capital? de Santa Fe capital ¿vive en la Argentina hoy día? hoy vivo en la Argentina ¿vino para el mundial como siempre va a los mundiales? no siempre pero fui al de México fui al de Estados Unidos y bueno y ahora vine a este que está cerquita y me dijeron que me quería ver y yo también lo quería ver pero en realidad ¿nunca se habían encontrado? no, nunca no, nunca no, no cuando él hizo un programa bien la producción todos los amigos acá cuando él hizo el programa todos me decían llamalo así va así va y yo nunca quise joderte porque yo veo que tenés tanta gente que te jode digo uno más no él se merece todo el respeto mío y todo lo que nos dio para mí es glorioso y yo siempre le digo gracias mamá tu mamá yo te agarraba y decía dame el botín dame el botín no, para mi vieja me decía vos no, dame algo no, lo tengo prometido bueno, está bien para la vieja y que no se lo saqué usted le llevó a Benanda y le pedía el botín yo le pedía le pedía sacar el zapato claro le digo dame el botín no, no, no y después me agarraba y decía para allá vamos, llevame, llevame y me daba vuelta para un lado vale, vamos que ya se fueron todos y yo un carajo para el lado de la salida cuando lo bajé casi me muero porque el calor que hacía era terrible era sofocado y en la altura un señor muy guapo ahora entiendo como lo puedo hacer porque veo que está bien despachado el señor pero en la altura 2.600 metros ahí sí que faltan me acuerdo de lo que me dijo Brieger menos mal que nos hicieron el tercero porque ellos nos ganaban 7 a 2 bueno muchas gracias no, gracias a ustedes pero sobre todo quiero celebrar este hallazgo Diego de poderle acercar esta emoción muy bien todos los muchachos la gente de Tele Sur la querida gente de la Televisión Pública que nos están llevando de la mano Diego nosotros aquí pero tenemos un beso un equipo enorme porque nos están mancando Víctor Hugo de una manera tenemos tenemos que tenemos que andar como Nicolino como Nicolino Loche pero nos están mancando de verdad por eso un beso grande muchas gracias por eso vamos a cerrar el programa aprovechando esta visita ya que estamos en Ancas de las emociones con una más tenemos un video me parece ahí para la despedida puede ser señor director hola papi buenas noches decís pa 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 va a ver como me decís por el Skype Decirle, vení para Argentina, papita Tócala, tócala Tócala, tócala Eso, apárate con la manito esa ¿Estás interiorizado en la Copa del Mundo, Botón? Hasta mañana, Diego Hasta mañana, Víctor Que estés bien Nos vemos mañana, si Dios quiere, en Tele Sur y la Televisión Pública De verdad, un beso para todos los latinos, de verdad Y todos los que nos ven De surda, de surda Vamos a pegarle de surda Y a celebrar esta fiesta Hasta que salga el campeón Y a celebrar esta fiesta Hasta que salga el campeón ¡Suscríbete al canal!